Música No te preocupes por mí que yo estoy viviendo muy bien Ya no siento nada, no te pienso como ayer Las caricias y los besos ya los olvidé Con amigos y botellas me la paso al cien El tiempo lo cura todo, ya lo comprobé Música Las heridas que dejaste con alcohol me las curé Uno de y el aro y de la mente te borré Hoy tengo a la banda tocándome todo el mes Con corridos y mujeres veo amanecer Ya no pienses en llamarme, no contestaré Siempre nos peleábamos por puras tonterías Yo sin darme cuenta que tú ya no me querías Esperando como tonto a ver si volverías Siempre con el cuento que andabas con tus amigas Y ahora ando tomando unos tragos de tequila Me acabé la barra y no te olvido todavía No sale de mi cabeza tu linda sonrisa Siento que todo alrededor se me viene encima Las historias que vivimos hace meses las borré Dejamos este cuento que termine en su bien Me merezco a alguien que si me sepa querer Me fallaste aún estando siempre a tus pies Los finales son duros pero no puede ser Las heridas en mi mente no las pude superar Así que dejémonos que te vaya genial Deseo que no llores aunque este ya sea el final Cerré este capítulo ahora ya déjame en paz El dolor en mi pecho el tiempo se lo va a llevar Siempre nos peleábamos por puras tonterías Yo sin darme cuenta que tú ya no me querías Esperando como tonta a ver si volverías Siempre con el cuento que andabas con tus amigas Ahora ando tomándome unos tragos de tequila Me acabé la barra y no te olvido todavía No sale de mi cabeza tu linda sonrisa Siento que todo alrededor se me viene encima Más vale más Más vale más Más vale más Gracias.